No sé cómo llegué a amarte tanto, ni sé cómo pude querer así. Te lo juro que jamás amé a nadie, de la forma en que te amo a ti. De pronto comencé a vivir, comenzó a tener sentido mi vida. Comencé a darme cuenta que con vos gozaría de la vida. El cielo parecía estar en mis manos, mis ojos parecían tener luz. El amor en mí había brillado, como del lucero su glamour. Nunca me había enamorado de verdad, nunca había sentido esta sensación. Jamás había cantado de felicidad, ni había estado tan feliz mi corazón. Sé que puedo escribir versos para vos, escribir aunque no sea poeta. Escribir que las flores te rinden culto, y yo convertirme en tu gran poeta. El amor no es el milagro de la vida. El amor es lo que uno quiere brindar. Yo elijo amarte sin condiciones, amarte sin siquiera cuestionar. Te amo porque elegí amarte. Mi corazón también así lo decidió. Y lo más hermoso de todo esto, es que vos también tomaste la misma decisión. Juntos construiremos un nido de ilusión. El que nadie podrá romper jamás. Porque tendrá un blindaje especial y sostenido con un amor incondicional. Gracias. Gracias. Gracias.